¡Gracias! 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 ¡Apíbanse! ¡Sacan ellos! ¡Sacan allá! ¡Venga, ahí! ¡Sacan ellos! ¡Patrick! ¡Pasito adelante! ¡Patrick ! ¡Sacan ellos! ¡Pasito adelante! ¡Barraditos! Adam, tú este Rida, aquel de allí Cuando saltemos, si no cerraditos medios Rida, Adam, cerraditos medios Cuando saltemos Atento el tiempo, bro Salimos, pasito adelante Un poquito adelante, atento Rida Adam, siete Rápido Juk, saca Juk, saca Juk Patrick, ruedalo rápido, rápido Abierto Iker y hasta adelante Adam, estira, Rida por dentro Rida, por dentro Más, tira Juk, tira Juk Ojo, ojo Y la tira Iker Fuerte Patrick Fácil, fácil Atábalo Atábalo Otra Llega, dejamos Rida Rida Juerda Rida Más, tira Más, tira Más, tira Tira Más, tira Más, tira Más, tira Más, tira Adán si hay recuperación, ¿vale? Tres, tira, Adán, vos acompaña. Más, más, más. Ahora fácil, fácil, fácil. Eso es. Sí, sí, tira, Iker, tira, Iker. Vamos, juega fácil con Iker. De adelante, Iker, tira, 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 tira. Vámalo. Vamos. Ponla, ponla y hay que ponerla. Iker, trabájalo, trabájalo. Hay que trabajarlo esto. Bien, tranquilo, juega de cara fácil, si no. Ábrete, Rida. Fácil, fácil, Gorka, de cara fácil. Adán, Adán, Adán. Gorka, es la Gorka. Mira, mira, línea roja y entramos. Adán, Adán. Pero la Gorka, la Gorka, la Gorka, ha cambiado el ritmo hasta la línea de fondo. No, no. A costa ya del partido, ah. Si te puedes orientar y finalizar la gata, pero si te va a hacer lento, si te va a hacer rápido, la enchufas. ¿Te vas a barrer o no? Barrera. Ponernos de barrera, Adán. Gorka. No, el martillo es Javi. Tú te vienes aquí, va. Por acá. Julián, te vienes a alguna marca. Ayudad. 0. Juk, Rida, entramos. Patrick, Jiquel, aquí sois dos contra uno. Más cerquita. Entramos, Juk. Por Rida. Jiquel, Jiquel. Jiquel. No lo ha visto, Arby. Luis, desde ahí no lo ves, eh. Jiquel. Jiquel, sitio. Pasito adelante. Rida. Adam, preparados. Yo creo que no era Porque encima han entrado tarde los dos ¡Ey, ey, ey! ¿Quién salta? Sí, Gorka, trabájalo ¿Quién de cara? ¿Quién de cara? Fácil de cara, Gorka, tranquilo Tíratela, no te intentes girar ahí ¡Tranquilo! ¡Orden, atrás, Patrick! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Ábrete, Iker! ¡Fácil aquí, ojo, Patrick! ¡Sí, sí, sí! ¡Tira, Iker! ¡Tira, Iker! ¡Más más, Iker! ¡Vamos, sí, leívatelo! ¡Tira, Iker! ¡Tira, Iker! ¡Tira, Iker! ¡Acaba! ¡Sí, Gorka! ¡Sí, Gorka, vamos! ¡Acaba! ¡Bien, Adán! ¡Bien, Gorka! ¡Bien! ¡Keto de aquí, Keto de aquí, Gorka! ¡Adán, Rida, paquita delante! ¡Keto de aquí! ¡Keto! Patrick, están muy lejos, ¿eh? Un poquito más cerca ¡Atento si lanzan! ¡Más atrás, Adam! ¡Más atrás, Adam! ¡Haz, cerramos, va! ¡Haz, cerramos! ¡Ganarlo! ¡Hay que ganarlo! ¡Orden, orden! ¡Ya es, José! ¡Abrete, Iker! ¡Ya, Iker! ¡Ya, ya, ya! ¡Adáme, estira! ¡Ojo! ¡Adánte, adelante! Tira Yuk y quieto. Tira Juk, quieto Juk. Juk, Juk, Juk. Juk, más cerrado, va cerca de Patri. Adán, Rida hay que ganarlo, eh. Rida, Rida. Ginta más con Adán. Hay que ganarlo esto, fuertes. Fuerte, a él, uno arriba, uno arriba, tira arriba, tira arriba, tira arriba, tira arriba. Un toque, coge, tranquilo, calma. Afuera, yuk abierto y por el lado, y Adán por dentro. Espérate, esperalo, esperalo. Bien, tira, tira, yuk, yuk. Ahora ven, al otro. Lleva esta cabeza. Bien, ponla. Vete a acabarlo. Salimos. Bien, muy bien ahora, Iker, hostia. Eso es. Si, 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 si. Tranquilo, Patrick, sepárate. Tranquilo, otra. Bien. Tú lo ves todo, Patrick. Rida, un poquito más cerca, ¿sí? Sí. Vale, aléjate. Mira, Gorka. Vaya si quieres. Dale, aguanta. Vale. Ahora, ahora no es. Encima, ya. Encima, encima. Mira, Carril. A Carril lo descarga fácil, Gorka, no te compliques. Espera, no es tuyo. ¿Tu marca qué? Vamos. Hey, hey. Ven, Gorka. Estás de espalda, juega y corro sin balón. Ponla. Duc, al primer par. Duc, y fas con Sibar. Mira, Adam. Al segundo. Gorka. Cerca, cerca, Patrick. No dejes que se gire. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ven, Adam! ¡Patrick! Encima de él. Si se gira, ya te lo dije el otro día. Es difícil. Que no se gire. Un minuto, vamos. Un minuto, vamos. Un minuto, ya encima, eh. 6'25. Col siete. Estamos solos, eh. Atento, Iker, por si la gira a Carril. ¡Vamos a la carril! 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 ¡Ya, Patrick! La banda de los brazos. ¡Vamos a la carril! ¡Vamos a la carril! ¡No lo vamos a leer un poquito! ¡Vamos a la carril! ¡Ahí! ¡Tú veras. ¡Yo, yo, yo! ¡Testa el baile por su para! ¡Mira! ¡Ahí, claro, sí! ¡Mira! ¡Ahora, fácil, Juan! ¡Ya abres bien, a banda! ¡Mira, ábrete bien, ábrete bien! ¡Mira, acuérdate que el pie se torna! ¡Vale? ¡Es claro ahí! ¡Sí, sí, sí, tírate! ¡Feran el estudio! ¡Mira! ¡Mira, pollo! Si ves que el balón va por él encima enganchado Llega, llega Un poquito más cerca, un poquito más cerca Quédate aquí, te la haces, te la haces, te la haces Encáralo, encáralo Tranquilo, orden, tienes ya dos carriles Y te separas, y te separas, bien Fácil, jump, fácil Si Rida, vámonos, vámonos Orden No es para ellos, no es para ellos Vale, bien, bien Siquio, Adam, Adam Rida Llega, 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 Llega Fácil, jump, su llantad De cara Hay que ganarlo esto, escupe Bien, bien, salta, 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 salta La cámara La habíamos tocado nosotros, ¿no, Arbit? Ya toca la Paula Bueno, bueno, sitio Salta, quien salta, eso es Dale, Mario ¡Veja, deja! Por detrás, Pati No salen nada Bien, no salen de cambio Bien, tira, tira Dame ritmo a todos los rechates que no los coges atentos, de cara, es tuya, bien Patrick, que seas campeón, tranquilo Adam, no saltes de golpe, repiega Rida, trabajo, orden, orden, a carril y orden, bien tranquilo, levanta la cabeza, otra, otra, bien, si 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 si, Adam por dentro que te vea, men, manos, de la Grant... pon este Mario, Yourself, tra le quieres caldar le cara porque él ahí dijo que tiene balanza si tardas, ¡Tira Iker, tira Iker, tira por carril, tranquilos, quédate! fácil, fácil, eso, aguántalo aguántalo, sí aguántalo ¡A atrás! ¡Quién entra! ¡A todo! ¡Refrega! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, sitio! ¡Bien, sitio! ¡Cocada! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Coge, coge! ¡Matrix, sepárate! Descompáñate, descompáñate. ¡Mario, otra! ¡Tírate delante! ¡Tírate delante! ¡Tira, tira, tira! ¡Adam, por medio! ¡Rida, rida! ¡Más, más, más! ¡Eso! ¡Ahora estamos! Bien trabajado, campeón Tira, tira, uno corre Uno corre sin balón, eso es, tira arriba para adentro Adán por detrás Adán por detrás Ponla, ponla Bien, campeón Chico, si no seguimos las marcas se nos va otra vez Un pasito adelante, quieta aquí Patrick, ya está bien Oblígalo ahora Gorka, oblígalo, trabaja Vamos, claro, salta Rida Vámonos, vamos Rida, Adán, es ese el momento Ahí hay que ir Jan, Jan, voy a quedarme más el balón y voy a jugar Yo cuando controlo no te aprietan, no te aprietan tanto Tienes tiempo para pensar Y buscar un hombre dentro más o llorar Tienes que tener un cuidado de calma con el balón ¿Sí? ¿Minuto? No, no, no Está de pivote De pivote, de pivote ¿Vale? Se lo va a quedar mal ¿Vale? A él, enchufado Defensa activa, nadie le puede ver solo ¿Eh? ¿Vale? 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 Trabajo perfecto Tira, tira, tira Dos contra uno Dos contra uno medio Tira, tira, tira Tira, tira Rida La última esa Juega fácil con Juq Al medio con el interior Rida, rida, rida Tira, tira Tira, corre sin balón Corre sin balón Corre sin balón Corre sin balón Ponla Es fácil, descala Patrick Tranquilo Cuenta, tira Aguanta Bien, Pobla Bien, Pobla Bien, Pobla Bien, muy bien, un gol Aria, 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 aria Aria, aria, aria Aria, aria, aria Aria, 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 aria Tira, aria, aria, aria Bien, muy bien, muy bien Cuida Cuando Juq Te la juega por fuera Se la das dentro Por el interior Bien, muy bien Macheta Research Sucrisa de Arte Ayer caeh Ayer cae Corimos con un poquito Venimos rápido agarrado golota conmigo 1 chicos 1 1 Mirarme todo rida cuando lleve 10 puede dar lo que quieras, pues no llevamos tantos gols bien, está bien probado, bien, adapt, adapt, no te frenes ahí, ahí no te frenes, ahí tira, para que te la de que vaya Likker, Likker puedes ir a por aquel balón que ha salido fuera, porfa, pasa por detrás, detrás del campo, está aquí fuera ¿Detrás del campo? Sí, allí en aquella esquina ¿Lo ves? Sácalo al carril Mira Adam, medio Bien, al otro, tira Xavi, tira Xavi, tira Tira, tira, llévalo, llévalo ¡Tira, tira! Sí, a Virgil, para allá Se llena ahora Gorka, acaba, acaba ¡Eso! ¡Bien, Gorka, hostia! Gracias, gracias Gorka, Gorka Gorka ¡Más, vos, gracias! ¡Vamos, Gorka! ¡Gracias, gracias! Sí, sí, tira, Xavi, dentro área, Xavi, dentro área. Saca, Xavi. Yadab o Patrick, fácil. Al otro carril, tira, Xavi, tira, Xavi. Juega, gana, juega. Muy bien, muy bien. Aguéntalo un poco más, ven fuera a juego. Atento, Juke, a Esquenas, que no lo haga pis. Fuerte, portero. Más cerquita, Xavi, que está allí el balón. Más, 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 más. Sí, nada, tranquilo aquí. Ya. Es buena, Juke, era muy buena. Bien, Adán, Adán, perfilado para llevártelo. No, 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 no. Uy, tranquilo, temporízalo, Xavi. Temporízalo. Orden, orden. Chirrida, trabaja. Chirrida, trabaja. Tira, 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 Xavi, tira, Xavi. Otro carril, Gorka. ¡Pon la puta! ¡Pon la, pon la, pon la! Bien, Mario, bien. Joga fácil ahora, fácil, eso es, controla. La barriga. Vamos, fuerte, porta aquí, tenso. Tenso aquí. Orden, orden ahora, tranquilo. Un poco. Un carril, bien, tira, Xavi, encáralo, encáralo. Ya le están muy lejos, Esquenas, están muy lejos. En él, ese es el perfecto, Gorka. Sigue, 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 Xavi, no pasa res, sigue. Gorka, Gorka, tranquilo, pausa. Xavi, posa todo el primer palo y se ve como si venga rebra. Sí, compadre, Rida, Adam. Rida, Adam, hay que entrar, tranquilo, calma, Gorka, marcalo. Y acábalo, acábalo, un toque. Bien, otra, ¡eh, replega, replega! Vamos, llega, Joga, bájalo, bájalo. Bien, orden, orden ahora. Bien, ábrete, Xavi. Ábrete, Xavi, ábrete. Tira, 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 descarga de caliente más. Descarga de caliente más. Mira, mira, Adam, mira, Adam, cómo corre. Sepárate, Adam, sí, Gorka. Bien. Tranquilo, orden ahora. Atrás, tirete atrás, fortero fácil. Fuerte, fuerte el paso. Bien, y sepárate. Sí, 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 sí. Adam, por medio, quieta, Adam, que te vea. Sí. Y corre por dentro. Qué bien. Era eso, Rida. Tranquilo, Xavi, ojo, mira, apunta, mira, apunta un toque. Vamos, Xavi. Fuerte. Tira, tira, tira hacia delante. Tira, 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 a por él, a por él, a por él. Para ayudar a la vida. Vamos, Ruta. ¡Vamos, Ruta! Bien, pa, bien, Xavi. Adam, Adam, atacamos, no recortamos, atacamos. Bien, bien, sí. Vamos, Ruta. Bien, pa, bien, Xavi. Xavi, ¿cuánto la trota aquí? ¿Cuánto la trota? No, luego, pa, quita, quita, pata. ¿Cuántos? Dale, Pau, ya. Pasito adelante, Pau, la pasito adelante, Yuc. Sí, aquí, aquí es nuestra tira, que me rimo. Vale, orden, Rida, rompe. Ponla, ponla, acábalo. Venga, arriba,ирi, capacity,metro. ¡Venga, Luz, Guance! ¡Venga, Luz, Guance! ¡Venga, Luz, Guance! ¡Venga, chico! Oye, arriba, la marcas, por favor. Cerrado, encima. Cerrado, Mane. ¡Dejamos 10 metros de espacio! Vale, sí, separados, separados Que bien, acáralo Sí, Gerrida, apriétalo Aplétalo, trabaja, bien Xavi 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 Anam Atlete, anam One, One, One enercoming Puede ser Xavi que ocupan espajas Encaralo bien, tranquilo, encáralo, encáralo, dos contra uno, bien, el campeón, ahora trabaja, ahora trabaja, eso es, sí, 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 reprega, a dos, tira, vamos al chale, ¿sabes cómo lo haces bien? Gorka, en los saques de banda siempre son lenguas y ocupamos espacio, venga, separaros, separaros y asociaros, separaros y asociaros, bien, juega de cara fácil, bien, ahora juega fácil de cara, juega fácil, juega fácil, bien, y orden, Xavi que te vea, Xavi que te vea que estás muy lejos de ese, hay pérdida, ves, apropa, 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 y Patrick, sí, Xavi, uno de los dos, vamos, sí, 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 bien, Adán, muy bien, Adán, tía, y también al a, no sé, trabajo, youth, youth, estabas libre, a hombre, a hombre, tú a hombre, fuerte, uno de ellos, fuerte, Xavi arriba, arriba y por banda, un toque al ¡Vamos a Riz! ¡Un top! ¡Un top! ¡Pues a la izquierda! ¡La monta con el portero! ¡Riz! ¡Mortal! ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Girate! ¡Girate! ¡Mira cómo! ¡Vamooos! ¡Girá! 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 ¡Quédate el balón! ¡Bien! ¡Quédate el balón! ¡Lleva portero! ¡Lleva portero! ¡Ahí voy a portero! ¡Sí! ¡Pues que pensaba! ¡Lleva portero! ¡Aria! 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 ¡Bien! ¡Lleva a entrar! ¡Cantrar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tira! ¡Ahí! Se la quedas, te tiras ¡Vamos! 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 ¡Adab! ¡Adab! ¡Rida! ¡Cierra! ¡Rida! ¡Cierra con Adab! ¡Con Adab! ¡Claro! ¡Con esta! ¡Vámonos! ¡Hay que salir rápido! ¡Vámonos! ¡Aquí, a stayed so lucky, Fernando! ¡Por el diez! ¡Por el diez por el diez! ¡Por los diez, por el diez! ¡Por el diez por rato! ¡Por el diez, por el diez por rato, por ahí! ¡Venga, encima ya! ¡Fuerte, fuerte, fútbol! ¡Pues esto! ¿Marco? ¡Claro! ¡Claro! ¡Derón! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Tensión! ¡Kal! ¡Con uno tienes, eh! Son la presencia. Re cara con Mario. Su familiarity. Gorka, Gorka,ON. Vamos Ás. Vamos Ás, que diga la cavidad, por la c Jen. Vale Vant습니다. Vamos. Tío no pasa nada, bastante más concentración aquí. Vamos, seguimos igual, Pobla, no pasa nada, dale, estamos bien. Venga, jugar pa' si la sofiaron, juega pa' si la da. Bien, dígale una salida, sepárate, sepárate. Si yuk, si yuk, que bien, tira. Bien, bien. Venga, la cámara, la cámara. Vamos, dos, tía, dale. Mucho más, eh. Mucho más. Chilo, ojo. Vámonos, vámonos, con él, con él. Bien, que te vea Chay, mesa pro, mesa pro. Tira arriba, tira, tira, a gol, a gol, a gol. Cierra, 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 cierra. Javi, el tuyo, Javi. Fuera, fuera. Bien, cerrada, arriba. Fuera. Sigue Fernan, sigue Fernan. Álvaro, tu banda, Álvaro, tu banda. Álvaro, tu banda, Álvaro, tu banda. Bien, bien. ¡André! 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 ¡No se ha rechirado! ¡Venga, no se ha rechirado! ¡Venga, no se ha rechirado! Estaba protestando. No, no se ha rechirado. Sí, sí. ¡Venga, no se ha rechirado! ¡Venga, no se ha rechirado! ¿De espalda? ¡Venga, vas! Gorka, fuerte portería, fuerte. ¡Rida, Rida, entramos al rechace! ¡Venga! ¡Manel! ¡Javi, Martí! ¡Manel! ¡Javi, Martí! Mar, sí, sí, tres de barrera Adam Mar, rechace, Verrán, rechace Corca, que vaya fuerte y a portería, fuerte Rida, Rida, altura de barrera y entramos al remate Más cerca, Rida, Rida, más cerca, más cerca Verrán, Verrán, por aquel ¡Vamos! Engorca ¡Pataló! Pasito, pasito Sí, atento, eh Atento, que no toque hacia la esquina ¡Ojo! ¡Arvid! Bien, bien, tico, bien ¡Vamos, a ver, debe! ¡Vamos, a ver, debe! ¡Kantos colocados! ¡Ah, vamos! ¡Ah, mira, de cara! ¡Punta, punta! Cabe, ávore, ves, aguántalo, aguántalo ¡Faél, tranquilo! ¡Repárate, Patrick! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Punta, ah, ¿eh! ¡Punta! ¡Mira, Javi! ¡No se gira! ¡Mira, Javi, mira! ¡Mira, Javi, mira! ¡Mira, Javi! ¡Mira! ¡Jose! ¡Jose! ¡Mua, Javi! ¡Javi! Muy bien Rida, muy bien Gork ¿Qué era eso? Patrick, muy bien Los aguantamos que no se gire Chicos, cuando entren vamos Cuando entren vamos Controla, orienta Otra, otra carril Qué bien, tira, tira, fíjalo Ojo, ojo, ojo Xavi, Xavi, tira, tira de la carrera Madre mía Más cerca, Rida Fácil, Adán, fácil, fácil Xavi, dóblale, Xavi, dóblale Ya, ya, vete, vete, vete Vete, vete, vete Javi Javi Javi, vamos, vamos, vamos Encáralo, encáralo Sepárate, Gorka Más cerca, Xavi Colócate ahí, más cerca del área ¿Qué? Sí Ya Ojo, ojo Va a tardar un poquito Venga, venimos, pobla Madre mía, cómo pitas Quedamos aquí Vale, descansamos dos o tres minutos, ya le hablamos Sí, ey, ey, no puede ser Sí, que el otro tiene puesto Por lo tanto, estará a espabinar en defensa En falta de miedo Sí, i sobretot en defensa O estires o vens al mig Però tu sempre ho vols de veure Si tu veus que anam, ja està Enficat, encara que sigui l'altra banda Que mi toqueta és Tu tires una miqueta Sí, i sobretot quan estiguem atacant Lluc prefereixo que siguis tu Entiendete con el Lluc Hablarlo, lo tenéis que ir hablando Entendiendo Adán, cierra el medio, Adán ¡Corre Gorka sin balón! ¡Suprimos! ¡Vamos, Pobla, dale! ¡Vamos, Pobla! ¡Lo dejamos chutar, lo dejamos chutar! ¡Tira, tira, Juk! ¡Vamos! ¡A él! ¡Ey, quién se estira, Adán! ¡Adán, estira! ¡Arán! ¡A él! ¡A él, dale, dale! ¡Vámonos, Pobla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Pobla! ¡Habble! ¡Golón uno al uno! ¡Hanel segundo! ¡Bebé pao! ¡Javi, Javi! Dani, javi! ¡Tiaan, tira! ¡Felicidad, se paró! ¡Volvete Borja! ¡Tira, tira! ¡Yuk! ¡Yuk! ¡Bien Hugo! ¡Bien va! ¡Borja! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo! ¡Que tienes tiempo y espacio! Te quedas con Patrick y mucho más cerca que él y estás muy lejos ¡Bien Patrick! ¡Bien Patrick! ¡Bien Patrick! ¡Eso es! ¡Sitio! 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 ¡Patrick! ¡Patrick, ayer! ¡Calla! ¡Orden! ¡Orden! ¡Atentos que hay uno solo libre! ¡Fuera a fuego está ahí! ¡Sigue! ¡Portero! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Calla! ¡Está bien! ¡Si ha dado por la banda! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dones! ¡Los dones! ¡Saltad Chavi! ¡Saltad Chavi! ¡Porten Chavi! ¡La subrimos! ¡Mamor Chavi! ¡ herausgan tú la vida a la primera que lass va! ¡Sii! A funded this! ¡Se pararon más Gorka! ¡Mucho más lejos! ¡Más lejos! ¡Muxo! 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 ¡Ey! ¡Alejaros! Para buscarle su trabajo Xavi alejaron Al pie ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya lo dice! ¡Fuerte Hugo! ¡Dale al balón sin miedo! Es buena, controla Xavi Parleu, Parleu, hostia Xavi, Ju, Parleu Uno por detrás, uno por detrás, Ju, ¿qué? ¿Ahora qué? Mira, Iker, Iker, tira, Iker ¡Bacilado! ¡Fácil! Si perdemos ahí a Down, se nos va en tres ¡Fía! ¡Voy ya, voy! ¡Voy! ¡Cadam! ¡Cadam! ¡Lleva al otro lado! ¡Otro lado ya! ¡Tira, Iker! ¡Chacamos de ahí! ¡Controla! ¡Vamos, bajuramos! Xavi, trabaja! Xavi, trabaja y torna, que hasta el Iker allá ¡Conecta, conecta! ¡Tira entre las Jans! ¡Poola entre las Jans! ¡Yuk! ¡Yuk! ¡Hasta todo la zona Moldyul! ¡Masa! ¡Dale ya, dale ya! ¡Case gira! ¡Papretoco! ¡ibo! ¡Llínea, dale ya! ¡Cinizado Orion! ¡Bien, ¡bien! ¡Bien! ¡Tira, tweets ya! ¡Aprétale, apretale! ¡Aprétale! ¡Qué es suya! Al alto cabello Chaville, tenes jugador de la esqueda, ¿eh? Chaville, ¿no le sacas? ¡Sigue ya! Arriba! ¡Chaville, esquena! ¡Chaville! ¡Cau, cao! ¡No te quedas, patrick! ¡Vale, vale, polvo está bien, va! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Venga! ¡Bien, Uriol! ¡Bien! ¡No pase Javi! ¡Sí, Javi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paramos un momento! Iker! ¡Dos, tres, uno! Iker y Patrick, dos centrales Iker y Patrick, Iker, dos centrales ¡Yuk! ¡Yuk! ¡Aquete arriba, Xavi! ¡A la otra! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y sacas tú, Xavi! ¡Patrick! ¡Dos centrales ahora! ¡Juega fácil! ¡Fácil! ¡Adam, estás solo de medio! ¡Acuérdate! ¡Sigue! 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 ¡No! 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 ¡Adam! ¡Ahora no te vayas tanto que estás tú solo, eh! ¡Dos, tres, uno! ¡Vale! 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 ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Terraditos! ¡Carriles! ¡Terraditos con medio! ¡Sabi! ¡Tancat! ¡Adam! ¡Adam! ¡Pasito atrás! ¡Adam que llega! ¡Pasito atrás! ¡Vale, prestorage! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Sigue! 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 ¡igramalos! Llévalo, lévalo. ¡Llávalo, atento! ¡Llávalo, Borja! ¡Chiclo, chiclo! ¡Javi! ¡Chiclo! ¡Chiclo! ¡Chiclo, que hay que ir! ¡Vale, vale! ¡Vale, ya, Manel! ¡Vete! ¡Manel, arriba! ¡Vamos a la mano los dos! ¡Vamos! ¡Manel! 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 ¡Javi! 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 ¡Concentración! ¡Abierto Xavi, que te vea! ¡Mira a Juk! ¡Mira a Juk! ¡Ponla, ponsela a la cara! ¡Corre a Juk! ¡Juk, controla a Capadín! ¡Capadín! ¡Qué bien, campeón! ¡Sigue apretando! ¡Sigue apretando aquí! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Bien, Chris! ¡Juump, Juk, brutal! ¡Juump, brutal! ¡Juump, brutal! ¡Vos por dos! ¡Mira a Pepo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Fitaron, hacerlo más rápido, dale Hugo. Fuera Mario. Y ya el sitio bowl. Siento, 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 orden ya. Yeah, 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 yeah. Vamos. Hugo, Hugo, Mario. Está muy lejos, Borca. Suya, suya deja. Ya, Mario, ya. Digo. Adam. Dale Hugo, dale, dale. Aléjate y dáselalo en el pie, al pie, al pie, al pie, al pie, descarga, descarga, patrón, bien, Cris, cuidado, espalda, eh, bien, que bien, otro carril, que bien, a gol, acaba el Xavi, bien, Xavi, bien, Juk, bien todo, muy bien, ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Viva? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Arnau, arnau! ¿Por qué? ¡Arnau! ¡De calidad! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Si despeja el trabajo, que mira ahí vos, eh! ¿Pero ha pasado ni todo? ¡Sí, sí, sí! ¡Cocón! ¡Cocón, cuidado, claro! ¡Fuera, viva! ¡Entramos con todo, Xavi! ¡Ah, Chris y Matelo! ¡Bol! ¡Vamos! ¡Bol! 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 Pasito... Sigue empezando. Sí, sí, Adán, deporízalo, deporízalo. Quieto ahora, sigo, trabajalo, trabajalo, trabajalo. Se la pita, se la pita a Lódena, por favor. ¡Adán, vengan! ¡Arriba, Abán! ¡Miquel! 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 ¿Qué hacemos? ¡Aván! ¡Manex! ¡Manex! ¡Tira, tira, tira, Ayuk! ¡Ayuk! ¡Ayuk hay que correr! ¡Que te vea, que te vea, que te vea! Controla, controla, tranquilo. ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Arranca! Sí, sí, re-pega, re-pega. Si, Ayuk, tranquilo, tranquilo. Bien, juega fácil. Sigue, sigue trabajando. Vete por banda. ¡Caliento, Marta! ¡Un minuto, sí! ¡Aquí para arriba! ¡Aquí para arriba! ¡Un gran! ¡Está bien, el otro, uno! ¡Está bien, el otro, uno! ¡Está bien, el otro! ¡Está bien, el otro, uno! ¡Está bien, el otro, uno! ¡Está bien, el otro, uno! No descontrava, ahí. Sí, a ver, está así, aquí. ¡Venga, ya! ¡Cállate! ¡Venga, ayúd! ¡Saque! ¡Aperca, te aván! ¡Pastito atrás! ¡Pastito que agasta! ¡Pastito que agasta! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡Sí, encima! ¡Patrick, encima! ¡Sigue, sigue apretando! ¡Trabájalo! ¡Amanda! 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 ¡Más atrás, más atrás! ¡Mira allí! ¡Más ayudas! ¡Mira allí! 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 ¡Mira ¡Ninguna! 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 Cerraditos, pasito atrás, Adán, pasito atrás, que son dos contra dos, ahí, Adán. Son dos contra dos. Imposible, imposible. Descáñalo, ya. Fuerte. ¡Vamos, Xavi! ¡Fuera! ¡No pasa, Oriol, no pasa, Oriol! ¡Bien! ¡Que lo lleven! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, vuelve, Javi! ¡Sí, Gorda! ¿Quién la acompaña? ¡Dóblale, dóblale por dentro! ¡Dóblale por dentro! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Temporízalo! ¡Temporízalo! ¡Puérsela! ¡Claro! ¡Que bien! ¡Era muy buena! ¡Dale, dale! ¡Está muy buena! ¡Dale! ¡Una, tres! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está bien, ya, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos los pasos! ¡Dos, tía! ¡Tía! ¡Conducte, Paul! ¡Conducte! ¡Vacito, a ver! ¡Vacito, rápido rápido! ¡Vacito, rápido! ¡Vacito, dale! ¡Ven, van, van! ¡Bájame! ¡Vamos al centro del mundo! ¡Vamos al centro del mundo! ¡Venimos, veis, Lorca! ¡Vale! ¿Quieres seguir jugando o no? Pues ya puedes espabilar. Calcando a los dos minutos, como te vuelvas despistado o empanado. Eh, Mjuk, descansas tú. Seguimos con A2-3-1 y ya podéis espabilar. ¿Sí o no? ¡Arriba! Rida, sales por Juk en el carril derecho. ¿Sí? Vamos, eh, Paula, que no baje el ritmo, eh. Queda una parte, Adap. ¡Más! ¡Apreta los dos ya! ¡Ada, Maré, los dos! ¡Adap, sepárate! ¡Gírate, gírate! ¡Gírate, gírate! ¡Tira, tira, Rida, tira, Rida! ¡Mira, tira, Rida! ¡Mira, Mar! ¡Tú solo! ¡Vamos, Rida! ¡Vamos, Rida! ¡Tera queda, chicos! ¡Vamos, Rida! ¡Histia! ¡Vamos, Rida! ¡Fácil! ¡Ármalo! ¡Por detrás, ven! ¡Vamos, Rida! ¡Vamos, Rida! ¡Vamos, Rida! Si Rida controla, controla y encáralo, encáralo rápido, hacia un lado, Patrick, fácil, fácil. Hugo, Hugo. Sí, sí, contundente Patrick, encima de él, encima de él. ¡Bien! Pasita atrás, Rida. Más, 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 más. Tranquilo. Sigue Mar, corte. ¡Tira Rida, sí, sí! ¡Tira! ¡Vamos! Llévatelo. ¡Tira a Xavi! ¡Tira! ¡Tira, Xavi! ¡Mira cuántos son de ellos! ¡Vamooo! ¡Dies! ¡Suscríbete al canal! ¡No te de golpe, Gorka! ¡No te de golpe! ¡Adán, retrocede, retrocede! ¡Cortero! ¡Está concentrado! ¡Gael! ¡Abierto! ¡Gael, planta en la línea! ¡Planta en la línea! ¡Patrick, tú! ¡Iker, cierra! ¡Cierra! ¡Gorka, a pie! ¡Gorka, aparece! ¡Aparece! ¡Prolonga! ¡Venga, Gorka! ¡La lleva, Gorka! ¡Te la lleva! ¡Ponte, Patrick! ¡Sigue, sigue, Iker! ¡Hay que llegar! ¡Tanquilo! ¡A los dos, Manel! ¡Aba a los dos! ¡Sí, Gorka! ¡Sí, Gorka! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Fácil! 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 ¡Fuera de cara! ¡Tanquilo! ¡Vete por el medio! ¡Por el medio! ¡Mira, Iker! ¡Mira, Iker! ¡Mira, Iker! ¡Bien, abierto, Xavi! ¡Bien! ¡Mira, Iker, Iker! ¡Sigue apretando! ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Yuk! ¡Ojo esto, eh, Gael! Planta, planta en la línea, planta en la línea. ¡Patrick, Patrick! ¡Tierra, Ike! ¡Si Xavi, si Xavi! ¡Si Xavi! ¡Si Xavi! ¡Si Xavi! ¡Si Xavi! ¡Si Xavi! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Perdido! ¡Vamos, va! ¡Venga, por! ¡Venga, venga! ¡Tornel! ¡Gorka! ¡Arbi, Arbi! Vamos, no infilear, que quiere ser torta en esa parte. Hay muchos que quiere ser torta en esa parte. Aljala, dejala. ¡Arriba, Conecker! ¡Vamos! ¡Gol, gol! ¡Arbi! ... ¿No pita? Bien, Adam, bien. El equipo se va a tristar. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! Bien, Adam, bien. ¡Estoy marcando la corda! ¡Vale, dale, dale! ¡Dos, corta, Adam, ya! ¿De acuerdo? Sí, para adelante. ¿No te acorda? No, haces el yargo. ¡Bien, Mario! ¡Has el yargo al partido! ¡Han hecho mucho muy corto! ¡Han hecho mucho muy corto! ¡Han hecho mucho muy corto! ¡Vale! ¡Aquí arriba, escupe! ¡Fuerte Gael! ¡Gael! ¡Gael! ¡Vamos! ¡Ábrete más! ¡Rida! ¡Rida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ródalo rápido! ¡Oriéntalo bien! ¡Eh, Garmin! ¡Titio! ¡Titio! ¡Álvaro! ¡Abi! ¡Abi! ¡Álvaro! ¡Dentrar! ¡Rápido trabajo! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Iker! ¡Que está muy lejos! ¡Ya, comadre! ¡Rápido Pau! ¡Abierto Hugo! ¡Abierto Hugo! ¡Encima de ellos! ¡Ya aprovecha con valor! ¡Derecha con valor! ¡Ugo calma! ¡Aprovecho con valor! ¡Ya, comadre! ¡Ya, comadre! ¡Ya, comadre! ¡Ya, comadre! ¡Ya, comadre! ¡Ya, comadre! ¡Y salta Xavi! ¡Salta y por! ¡Saca Xavi! ¡Ya, ya! ¡Abi, David! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos Mark! ¡No pasa Mark! ¡No pasa Mark! ¡Muy fuerte, Javier, arriba! ¡No las esperéis! ¡Cerque, cerca! ¡No las esperéis! Aria Rida Aria Rida Arbit, Arbit Xavi que llega Xavi Rida que anda con Xavi Os apunta allí A carril, a carril Más, más, más Tres, Mario Bien, Mario Bien, Pau Tens un minut Per cambiar la cara i tornar a entrar Ei, per què? Per què no? Què passa? Pau, Pau Bien, Adam, bien No, no, no Arbit 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 Dale, dale, Cris dentro, Cris dentro. Por detrás, Juk. Cris, cierro, Cris, cierro. Cómo cambiáis la cara. ¡Arriba, Juk! ¡Arriba, Juk! ¡Ya estaca el equipo! ¡No es punto, no va! ¡No es punto, no va! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Vaya, Juk! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vaya caraja, eh, Pobla, madre, vaya tela. Vaya tela. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya Hugo. Llego, Llego, que bien tirar. ¿No pasa Álvaro? Llega bien. Bien. ¡Llega bien! Vale, vale, bola. Vale, venga. Parral. ¡Vaya! Vamos, poquito más, Pobla, hostia, que quedan dos minutos. Vaya y tira, tira. ¡Pueda por la verdad, no es eso! ¡Ól va fácil! ¡Una ayuda con la ayuda! ¡Una ayuda! ¡Suscríbete! mira que a carril, gol que a carril, you perla tírate, tira, tira no pasa, bien pásala, pásala es buena, es buena que buena vale, 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 venga no sé cuánto va, no sé vaya tela, lo que tenéis que hacer es espabilar y dejar de preguntar cuánto vamos y por faena ¿y qué? espabilamos ya por favor vamos, vamos vamos, vamos y tranquilo, llámate llématelo para afuera venga no pasadas tira, tira, eso es más, al carril al carril, eso es arriba 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 al sr Marran, Marran, Marran. El 7, el 7, Adam. ¡Fuerta! ¡Sigue! 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 ¡De buena! ¡De buena! ¡De buena! ¡Fuera! ¡Abra! ¡Bien! ¡Va! ¡Banera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cuánta es la línea? Álvaro ¿Ves Ferran? ¿Ves Ferran entre los dos? ¿Se acaso la alfa? A bandas, a bandas La ganamos, la ganamos No pasa Tira, tira, tira por el carro Tira, tira, tira hasta el fondo Acaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venada! ¡Artenez! ¡Seguimos! No pasa nada, seguimos, va, va ¡Aquí a pobra ánimo! ¡Arriba, arriba los dos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba medio, mirame medio ¡Arriba descarga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hora, Marica! ¡Me va a tener un partido más altísimo! ¡Voy a volar! 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 ¡Vamos, te lo damos arriba! ¡Vamos, te lo damos arriba! ¡Vamos, te lo damos arriba! Oye, pero han remontado, eh! De dos a tres han montado bastante, eh! ¡Viene, te lo damos! ¡Muy bien! ¡Vamos, baja ahora! ¡Vale! El partido de donde se fue, ¿eh? ¡Venimos todavía! ¿Lo vimos? ¡Sí! ¡Adam, Adam! ¡Vamos! ¡Aplaudimos, aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!